De culo, padrino, ahorita saco el pinche juete y van a valer, ve, que conté su perra madre. No, pues yo iba haciendo oración. Aparento ser recio, aparento ser la pinche verga, pero hay un pinche miedo dentro de mí. Porque en ocasiones, ¿por qué reaccionas así, hijo de tu perra madre? Son las pinches barreras, es tu pinche miedo que reaccione, hijo de tu puta madre. Y ahorita verlo, güey, con el pinche juete, güey, y así, bien malote, y todavía soberbio, pone su pinche cara de maldito. ¡No, hijo de su perra madre! Pero hay algo más poderoso, y en ocasiones no es Dios, güey. El alcohol y la droga, tu pinche soberbia, la va a hacer mierda, hijo de su pinche madre. ¡Neta! Y digo, no mames, güey, yo que quería levantar a mis cuñados, hijo de toda su puta madre, güey. Que me haga el paro al padrino, le doy de a tres tamales por cada cuñado. Digo, chingue a su madre, cabrón, ¿no? Y ahora, padrino, ¿en quién voy a poner mi vida y mi voluntad? Le iba a poner en esa dama, pero como hija de toda su maldita madre, si me caíste mal, si me caíste mal, me caí de madre. Mira, mira, tan bonita que te vieras ahí empujando el pinche trisillo, ¿no? ¡Neta, hijo de su perra madre! Eso sí, las tres pinches llantas ponchadas, pero mira, chingo a mi madre, ¿no? Ese pinche cuerpo esquelético iba... No se ven en los pinches tamales, le iba a hacer que se los tragara la hija de toda su puta madre. ¿Eh? Y pues estoy feliz, padrino. Grandes amistades, grandes amistades, hijo de su perra madre. Me da gusto ver a mi ahijado el pato. Me da gusto, pinche soberbio, hijo de toda su puta madre. Me dice aquí mi ahijado, ¿cómo lo ves? No le bajas de huevos desde el otro día, desde el vuelo, mira, te anda cargando. Y eso es bueno, eso es bueno, hijo de su perra madre. ¿Eh? Demuestra la pinche soberbia. Te entran los pinches vergazos, hijo de toda tu puta madre. Y está bien que un humilde y plebeyo tamalero te ponga mal, hijo de todas las pinches madres. ¡Neta! A veces esa pinche sorrisita de que aparentemente no haces nada, pero ¿qué crees? Su pinche enfermedad te delata, güey, te delata, hijo de toda su puta madre. A mí me puedes terapiar y voy a ser tan humilde que la próxima vez que te vea, hasta una torta de tamal te voy a invitar, hijo de nada. ¡Neta! Apenas estaba viendo las pinches fotos donde andábamos conviviendo. Fíjate, Luto, ya subí al Face. Cuando mi padrino todavía no despegaba los pies de la tierra. Ah, no, mi ahijado le puse. Y digo, pues hay que inflar un poquito el ego, ¿no? Este, y digo, no mames, yo lo conocí desde que andaba en la montaña. Caminamos y hasta siento feo que ya no me saluda, hijo de su tiempo. ¡Ah, madre! ¡Mira! ¡Así es mierda! Uno se encariña con la gente. ¡Eso duro! ¿Cuántas veces has terapiado a tu pinche gente? Cuando los has llevado a los pinches compartimientos, los llevas de carnada. Pues yo vivía esas mamadas contigo. ¡Ah! Pero a veces el... No siempre el pinche alcohólico va a estar pequeño, ni todo idiota, hijo de su perra, madre. ¿Sabes quién lo va a despertar y quién lo va a hacer girar? Una pinche perra. Y las mamadas de un padrino, hijo de toda su puta. Mira, ahí sí graba. Les digo que les gusta la mala vida. Y ahorita van a desayunar a los... Al face, al face. Oye, que me terapeeste, güey. Ya yo. Lo van a... ¡Presilosa! ¡Presilosa! ¡Eso! ¡Corre, tío! ¡Vamos, mamá, terná! ¡Entéalo! ¡Ay, qué se me loco! ¡Hijo de su... ¡Oh, qué se me loco! ¡Oh, qué se me loco! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡No se me vayas a enseñar a mi madre ese pinche video porque me va... Me va a quitar la herencia, hijo de su puta madre. ¡Ah, estaba contigo, te quiero salvar, cuadrino! ¡Te quiero salvar! ¡Ira, chile, cotorreamos, chido! Hubieron dos, tres paros, tanto míos como tuyos. ¡Ira! Pero hasta ahí, el pedo que en ocasiones sí saca de onda a tu pinche manera de reaccionar. Terapeas a lo puro pendejo. ¡Sí, hijo! ¡Eh, ojalá y reflexiones, güey! ¡Ojalá y reflexiones, hijo de toda tu pinche madre! Y yo te lo dije el otro día, las veces que a mí me terapées, güey, las veces que te me caes... No te va a rajar tu madre porque un pinche indolente, güey, soberbio como tú, aparentemente ya la pinche terapia no le entra, güey. ¿Eh? Pero ¿sabes cuál es lo más pinche culero? ¿Qué andas cargando que perdiste a una gran persona como yo, güey? ¿A quién te conoces eso es lo que te duele, güey? ¿Eh? ¿Eh? Una amistad como yo es muy difícil que la encuentres y no la vas a hallar en... Ponderle atención porque tu vida está de por medio, padre, no... Neta... A mí me gustaría que practicaras un poco de humildad, algo que te caracterizaba anteriormente. Yo te conocí... A veces quisiera visitarte al grupo, güey, pero eres culero, cada que va uno, güey, subes a tu pinche gente, güey, y lo quieren uno terapiar, güey, esas pinches mamadas, ¿qué, güey? O ya quieres cerrar y quieres dar la pinche clase, pues ¿quién te va a visitar así, güey? El día que tú vayas a mi grupo, güey, cámara, ahí está la coordinación, se te va a dar antes de tragar sardina abatida, pero de corazón, hijo de su perra madre, ¿eh? Y terapé, mi cidira, yo le he dicho a los cachorros, súbanse y no se saquen las pinches balas, no se vean bien pinches jotos, hijo de su perra madre. Aparentemente, ustedes como padrinos dicen que hay que aprender de ustedes, pero también la pinche humildad de ustedes, cuando me cae de mares le bajan de huevos, te enseñan más de su perra madre, neta, yo al chile me cae de mares, aunque no lo creas, te considero mi camarada, yo me he pasado de verga porque tú te has pasado de verga, ¿eh? Sí se la chuparía, güey, pero este güey, pero mira, está ansioso, no, y si tiene buena la nalga, hijo de yo de su perra madre, con esas llenitas, se ve que te hacen unas acariceras de cosas, que es que es el hijo de su perra madre, esa pinche sonrisita de chupar rifi, de su perra madre, hola, qué güey, primero lo motivan a uno a subir y hola, qué hijo de tu pinche madre, entonces cómo vamos a quedar, güey, vamos a fumar la pipa de La Paz o vas a seguir con tu pinche soberbia, vamos, esta, esta, están grabando, mira la casa de locos, anda de metiche, porque anda de metiche, pinche vividor también, el hijo de su pinche madre también, eso, grábalo, güey, este güey, si no lo invitan con gastos pagados, güey, y si no le dan de tragar, eso sí lo va a borrar el hijo de su perra madre, ¿eh? aquí sí vamos a exhibir, vamos a exhibir a todos hijos de su perra madre, entonces cómo le hacemos, ¿la mano? Eso es todo, güey. Vamos, vamos. Ese es mi kuier pato. Borra el último. ¿Ya? ¿Ya va? Eso de vividores show Nada más el pato y yo, güey Ahí está, compas La neta, a lo mejor no me enfoqué al tema Pues no hace falta Al chile, a veces no hay necesidad De pararle un culo El culo a un güey, que se ven los pinches resultados Había otro güey aquí Que no valía verga Yo le decía a un güey, no es lo mismo Querer ser, que cuando se te da Lo me cae de madre, lo debes de aprovechar Hijo de su perra madre Y la banda te estima, aunque está para rajarte tu madre Pero vinieron, hijo de su puta madre Al chile la banda te estima Hay anexados, güey Hay servidores que no valen verga Pero están, hijo de su puta madre Y el día de hoy Las felicitaciones sobran Lo que debes de disfrutar, es lo que te está llegando en bendición Compañeros, espero un abuelo sin tolerar Feliz besito